Buenas, el día de hoy vamos a ver las armas abandonadas por Dios, las armas más inútiles de Terraria, en el que veremos las pobres armas que existen para dar pena, que ni con todos los cambios de balance que le han dado a estas armas, siguen siendo tan siquiera destacables. En fin, dejando a un lado el bullying a estas armas, no se los olvide darle like y una suscripción para más videos. Y ahora sí, empecemos. Número 8 Cañones Empezamos con un arma que la verdad no he visto en mi vida a alguien usarlas, pero lo sorprendente es que tiene un muy buen daño, de 300, pero la razón por la que está aquí es simplemente porque son muy incómodas de usar, ya que tienes que sí o sí quedarte en una posición fija, o si no simplemente no funcionará. Y eso más que básicamente es un bloque, lo vuelve como dije muy incómoda, pero igual está divertido usarla si no tienes nada que hacer. Y si va a comprarte un cañón, por lo menos que sea el cañón de conejos, es una mejora directa al cañón normal, que te la vende el pirata si la chica fistera está viva. Número 7 Espada corta de cobre Esta arma lo digo más que nada porque es malísima claramente, pero aún así la primera arma que te dan y a pesar de que la cambies apenas iniciada el juego, le tengo un cierto cariño. Aparte la pobrecita nada más es un objeto de burla, pero tiene un gran potencial, ya que hasta podrás matar a Murlor con esta. Y lo digo en serio, hay gente que sí lo ha hecho. Número 6 Básicamente cualquier arma que te suelta los NPCs. Sí, en este puesto estoy nombrando todas las armas que te sueltan los NPCs, ya que más que armas, parecen un cosmético. Aunque no culpo Relogic, si las armas de los NPCs fueran buenas, estuvieran insinuando que tienes que matar a los NPCs. Aunque si no quisieran eso, solamente colocarían que no te dieran armas al matar a un NPC... En fin, Relogic. Número 6 Yo-Yo's Otro puesto en el que no abro varias armas. Pero es que sí, aunque algunos yo-Yo's si te sean de utilidad, los yo-Yo's tan solo se quedan obsoletos armas como las espadas, que simplemente son mucho más cómodas de usar. Ya que para qué usar una arma que tiene un límite de rango cuando puede ser una que tiene proyectiles con un rango casi limitado. Elegir los yo-Yo's encima de la espada sería... tonto. Número 4 Llave espada La llave espada es una arma conseguida matando a los esqueletos de la mazmorra después de matar a la plantera con un 0,5% de probabilidad. Al principio esta arma puede parecer buena, porque tiene 105 de daño, lo que es un muy buen daño en ese momento del juego. Pero, 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 tus esperanzas se van al piso, darte cuenta que no lanza proyectiles. Un arma que lo lanza proyectiles después de la plantera se queda opacada por otras armas como la Terra Blade. Ya que, ¿por qué arriesgarte a hacerle daño cuerpo a cuerpo a un enemigo con el riesgo de hacerte daño? No sé. Por eso esta arma está tan baja, porque como dije, las armas que lo lanza proyectiles solamente sirven al inicio del juego. Ni siquiera con sus bonificaciones como un ataque continuo, alta probabilidad de crítico, o que hace más daño entre menos vida tenga el enemigo, la hacen tan siquiera destacar. Número 3. Bengala Esta la recorta, debido a que a pesar de que en varios sitios está marcada como arma a distancia, la verdad es que nadie la utiliza como arma. Casi todo el mundo la utiliza para iluminar zonas a distancia, ya que con 2 de daño no le veo utilidad de arma. Así que por eso no la coloco como número 1, porque no la veo tanto como un arma. Número 2. Báculo de Slime Ok, báculo de Slime. En fin, esta arma no es tan inútil, porque a pesar de tener 8 de daño lo puedes conseguir en cualquier momento del juego. Pero conseguirlo, esto es lo difícil. Literalmente tiene una probabilidad del 0,01% de ser dejada por los Slimes, y un 1% por el Slime rosa. Y dirás, pero traco, un 1% no es mucho. Aunque te diga de que por cada 200 Slimes normales hay un Slime rosado, pues ya te das cuenta. Y todas estas probabilidades pueden hacer que pases toda la partida sin conseguir ni siquiera un solo báculo de Slime. O si lo consigues, probablemente ya tendrás un arma de invocador mucho mejor. Al menos de que hayas ganado la lotería y te salga al inicio del juego, que te lo digo, lo dudo mucho. Menciones honoríficas Todas las armas de los cofres de la mazmorra, excepto el cuchillo de vampiros. Qué específico. Creo que no se falta decir por qué. Cualquier arma después de plantera es mejor que estas segundas opciones. Aparte de que es similar al báculo de Slime, la probabilidad de que deje sus llaves es muy baja. Ridículamente baja. Así que cuando ya consigas una llave, ya tendrás muy buenas alternativas. Mano de bofetear Más que un arma es toparse un chiste. Por lo gracioso que es mandar a volar a los enemigos con unas bofeteadas. Y con mejoras al retroceso, esto es un espectáculo. Número 1 Y por último, la arma más inútil, abandonada, rechazada, la peor, terrible, deplorable. Dos muy aburridos minutos más tarde. Horrible, vergonzosa, abominable arma del juego es... La espada de madera perlada. Puede que sea un poco predecible, o impredecible para algunos. Pero la espada de madera perlada es la peor comparada a las armas que consigues en el momento del juego que consigues esta arma. Y por demasiada diferencia. Es una espada de madera creada con madera perlada. La madera de los árboles de la bendición. Y te digo que cualquier, cualquier arma del modo difícil le gana esta. Aunque tampoco culpó Raylogic. Sería raro que hubieran espadas de madera de todas las maderas, excepto la perlada. Pero bueno, esta fue la mejor y ahora vamos a la des... Pedida. Espero que les haya encantado el video. Y si es así no se olvide darle like al video claramente. Y creo que es momento para agradecerles por la atención que tienen mis videos últimamente. En fin, muchas gracias. Soy Draco y me despido.